Hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vengo a informarles directamente desde aquí el canal de monitor btc que a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de enero nosotros vamos a estar parando la gran mayoría de nuestras cuentas que estamos operando con robots de trading obviamente eso previniendo posibles crash de mercado debido a el bajo volumen que va a tener seguramente forex para ese tiempo es recomendable en este caso que ustedes operen dentro de ese mes de diciembre enero en alguna de sus cuentas si están trabajando a un riesgo bajo pero yo creo que no vale mucho la pena realmente hacer operaciones dentro de lo que sería ese periodo de tiempo ya que creo que el riesgo es muchísimo mayor que se corre cuando en los mercados no tienen un alto volumen de hecho los spreads seguramente se vayan a incrementar muchísimo dentro de lo que sería ese mercado de bajo volumen que casi siempre ronda a estar en los primeros días desde los primeros días de diciembre hasta digamos a mediados de enero en este caso lo que yo me mantendré haciendo y lo que he recomendado siempre a mi grupo privado es tratar de ir cerrando las operaciones hasta el 15 de diciembre las operaciones que tenemos con los bots de trading para ya luego empezar ya lo que sería el 15 de enero en adelante a trabajar con otra vez las cuentas de trading esto pueden hacerlo o no pueden tomar la recomendación o no depende como ustedes vean en este caso los bots operando pueden irlos haciendo o no este mes de noviembre casi diciembre se han tenido unos muy muy buenos resultados realmente se han cerrado varias posiciones que teníamos desde hace algunas semanas abiertas y realmente creo que es una muy muy buena oportunidad de cerrar algunas posiciones todo eso lo digo ya que en el mercado del año 2018 2019 entrando el 2019 hubo un flash crash bastante importante en el yen japonés ok eso pasó el año pasado los que estuvimos ahí se recordarán muchísimo de esa digámoslo así de esa caída brutal que tuvo el mercado que venía desde mediados de diciembre hasta finales de diciembre en una caída bastante prolongada y que se asentuó muchísimo el 23 de enero que como podrán ver acá abajo en el en este caso acá dice dentro de lo que sería trading view el 23 de una flecha roja súper grande que se puso desde los 108.85 hasta los 104.75 en el mercado del dólar yen eso fue una caída súper fuerte no solamente en el dólar yen sino en todos los pares que tuviesen que ver con el yen japonés ok entonces eso pasó justamente porque en un mercado donde no había tanto volumen no habían tantos compradores en el mercado que aguantaran los precios y obviamente el crash se dio sumamente rápido ya luego el mercado entendió que ese era un precio muy bajo para esta cotización y todos los mercados del yen retrocedieron pero esto justamente pasó ese en esas oportunidades de principios de 2019 donde no había mucho volumen para nosotros quizás retirarnos de lo que sería ese riesgo excesivo que vamos a poder tener en el mercado en diciembre enero nosotros simplemente no vamos a operar con los bots en la mayoría de nuestras cuentas pueden arriesgar quizás uno o dos pares que no hayan cerrado pueden arriesgar algunas operaciones allí pero yo no les recomendaría a ciencia cierta operar incluso dentro del bps aquí verán que ya la gran mayoría de operaciones que tenemos con algunos bots de trading ya han sido finiquitadas de hecho esta es la cuenta que estábamos llevando con lo que ya con el AF scalper y estamos trabajando en el euro dólar aquí ven en velas de 15 minutos que ya tenemos casi todas en este caso las operaciones hechas las operaciones que fuimos haciendo ya las tenemos todas cerradas ok yo planteo obviamente más o menos hasta el día 15 de diciembre tratar de cerrar todas las operaciones todas las operaciones que tenemos en todas nuestras cuentas para ya lo que sería el día 15 de enero volver a empezar eso sería lo que yo les recomendaría a todos que no quieran seguir operando con un riesgo excesivo porque en sí no se sabe nunca qué es lo que vaya a pasar en el mercado ni siquiera en enero en febrero en marzo en abril no se sabe de hecho en los años anteriores diciembre enero aunque habían sido momentos de bajo volumen eran momentos donde se podían sacar buenas rentabilidades porque los mercados eran bastante laterales y se podían llegar a sacar buenas rentabilidades compradas vendidas compradas vendidas y conseguía quizás un beneficio allí bastante importante pero el año pasado no fue así y bueno por motivos de seguridad es que estamos haciendo esto de hecho en la mayoría de nuestras cuentas como les digo estamos tratando de cerrar ya todos los pares si bien es cierto esta es una cuenta que llevamos también en bits vean que ya todos los pares están simplemente cerrados ok ya no estamos operando con ninguno de estos pares el único que nos queda abierto es el euro yen que posiblemente cuando nos toque el take profit simplemente nos sacará en ganancias de esta operación que la verdad esta cuenta ha crecido impresionantemente y eso lo que hará es que obviamente el flotante me quede en cero para pasar lo que serían las navidades tranquilo sin tener que estarme preocupando por las operaciones que se llevan allí esta parece que ya en este caso este mercado irá a retroceder ya se metió una muy buena baja aquí creo que más de 50 pips cómodamente desde su punto más alto aquí tienen unos imagínense unos 70 pips más o menos de caída lo que yo creo que realmente si puede llegar a tocar mi take profit y simplemente sacarme de ahí ok ya cuando me saque esta operativa el bot ya esta cuenta será otra que tendrá flotante cero como esta misma que lo que hará es que simplemente se paren todas las operaciones paramos el auto trading y esperamos al 15 de enero para volver a arrancar entonces yo en este vídeo lo que quiero ejemplificar más que nada es cómo hacer para nosotros ir pudiendo salir de los robots de trading tratar de cerrar todas las operaciones que nosotros tenemos en este caso aquí estoy operando con el AF scalper el cual solamente opera con un algoritmo lo cual es sumamente fácil de irlo cerrando entiendo que el global es un poquito más complicado entonces aquí dentro de este vídeo trataré de ejemplificar lo que sería la operativa con el AF scalper y el AF global en este caso en este tipo de cuenta que estamos llevando en bits vean acá que aquí está el balance en bits este es actualmente mi flotante y si ven todas las operaciones que tenemos es con el euro yen ok entonces todas estas operaciones que tenemos en flotante es con el euro yen que estoy haciendo yo yo estoy con el auto trading activo y es por eso que ven que la carita feliz de este bot está así pero en todos los pares las caritas feliz del bot está así está en carita triste lo que quiere decir que el bot aunque está instalado dentro de estas cuentas no está operando ok vean acá que todas están en carita triste porque el bot ya no está operando en lo que serían estos pares qué pasa lo que yo tengo que hacer aquí para que esto no suceda o sea tener el auto trading activo solamente para algunos pares y cerrar de lleno ya cuando me toquen los últimos take profit él en este caso el bot de trading simplemente nosotros le tenemos que dar doble clic a la carita feliz vamos a la parte de común ok o como en caso de que lo tengan en inglés y van a la parte de permitir trading automático aquí ustedes lo van a tener siempre en este check si ustedes le permiten al bot hacer trading automático o sea si ustedes quieren que el bot ejecute órdenes esto siempre tiene que estar en check ok si eso es así el bot estará haciendo operaciones como yo no quiero que el bot siga haciendo operaciones y quiero que se mantenga con la carita triste simplemente este check lo desactivo en este caso aquí te dice permitir trading automático esto no está habilitado cuando le doy ok en la carita triste del bot se mantiene ok en este caso vamos a ver que en el nz de usd aquí tenemos también la carita triste si le damos doble check el permitir trading automático está deshabilitado en el momento en que yo lo habilito ya me sale la carita feliz ok entonces yo voy a mantenerlo siempre inhabilitado ok como ven carita triste otra vez eso es lo que yo estoy tratando de hacer con todas mis cuentas acá por lo menos está bastante fácil el tema de salir de esas operaciones qué pasa esta es una operativa que todavía tengo algunos trades aquí en flotante ok están hay trades en curso que todavía el bot no me ha cerrado yo esperaré tranquilamente hasta el 15 de enero en realidad solamente tengo un par con flotante la verdad bastante como tengo en este caso 9000 bits de 180 mil lo cual eso representa como un 5% de la cuenta lo cual estoy ahorita bastante bastante como por eso por lo cual voy a esperar que me toque simplemente el take profit para salir de él igual el bot está activo porque si necesita hacer más operaciones para llegar al take profit más rápido yo lo estoy dejando operar ok en este caso si simplemente queremos que el bot o el mercado llegue al take profit y que no opere más simplemente cerramos el auto trading y obviamente se me pone el AF scalper directamente con la carita triste ok pero vean acá que el permitir trading automático está activo ok ahora en este caso está muy fácil de cerrar porque como es un solo algoritmo yo solamente tengo que apostarle a la baja seguirle apostando a la baja a la baja a la baja hasta que llegue el momento en que el mercado del euro yen toque a la baja me toque el take profit y salgo de todas estas posiciones porque este take profit que ustedes ven aquí es el take profit para todas estas posiciones como yo sé que el take profit para todas estas posiciones muy fácil ustedes van acá a la parte de tp que dice take profit 119.634 bien así que sale en todas las posiciones que yo estoy llevando allí con el bot vean que todas salen el mismo take profit que es justamente este 119.634 ok entonces toca el take profit me saca ya de toda la operativa cosa que está muy muy sencilla de hacer porque solamente un algoritmo ahora vamos al en este caso al ejemplo de que nosotros estemos operando con el AF investing o el AF scalper aquí tengo otra cuenta que estoy manejando con el AF investing recuerden que yo llevo varias cuentas a la vez tengo un bps donde tengo muchas cuentas trabajando con los bots y esta es una cuenta que nosotros llevamos en centavos esta cuenta de centavos está operando en cinco pares actualmente ahora bien como yo hago para yo salir en este caso del AF investing que tiene varios bots trabajando a la vez como ven acá yo tengo el Fibo scalper el AF scalper y el trend killer trabajando a la vez dentro del AF investing eso no solamente pasará con el AF investing sino que pasará también con el AF global ok vas a tener los tres algoritmos que incluso unos van a operar a la compra otros van a operar a la venta vean que acá el AF scalper seguramente el AF scalper compró aquí hizo esta operación en compra que me fijó un take profit por aquí ok pero en cambio hay otro bot que imagino se es el trend killer ok que abrió a la venta ok y me puso y me fijó el take profit por debajo entonces aquí lo que está haciendo el bot es acorralándome el precio como ustedes ven si el mercado cae me va a tocar el take profit si el mercado sube también me lo va a tocar ok entonces yo aquí tengo que definir una estrategia para ver cómo es que yo voy a hacer para ir cerrando las posiciones ok en este caso la única forma de cerrar este tipo de operativa con el AF investing o en su defecto con el AF global que son tres algoritmos como ustedes lo ven aquí ejecutados dentro de una misma gráfica nosotros vamos a tener que decidir hacia el movimiento donde va a estar operando el mercado yo en este momento tengo muchísimo más cerca el sell que el buy ok entonces a mí me va a convenir muchísimo más que el bot solamente me opere en compra porque en compra porque en la compra está mucho más alejado de lo que sería la venta la venta la realmente la tengo muy cerca y en caso de que yo la tuviese que sacrificar cerrándola en pérdida no perdería casi nada de hecho vamos a buscar esta venta que está en el mercado del cat chf para que ustedes vean aquí rapidito esta venta me la está haciendo el AF investing ok en sell 0.24 el volumen de esa de ese lote y eso me está quitando 9 centavos por lo cual yo podría sin ningún problema cerrar esta operación en pérdida ok si en pérdida sin ningún problema porque no me estaría quitando nada de espacio en lo que sería mi cuenta que serían 9 centavos que yo estaría que que yo estaría sacrificando allí para cerrar simplemente esa operación y poner en este caso el bot en only long o sea en solo compra para que yo voy a querer hacer eso para que no venga otro bot y me ejecute ventas 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 las ventas han sido muy buenas porque han ido consiguiendo los resultados ven acá que en cada velita de en este caso de una hora el AF investing ha aprovechado eso para ejecutar ventas 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 y aquí me ha conseguido un retorno impresionante operando con uno de los algoritmos ok pero yo como quiero tratar de cerrar la operativa en estos digamos así 15 días que nos quedan para el 15 de diciembre supongamos que sea el caso yo necesito tratar de cerrar todas las operaciones entonces si los mercados me están obviamente acorralando el precio siempre me van a acorralar el precio no voy a tener forma de salir de esas operativas entonces qué voy a hacer yo yo voy a dejar el auto trading activo solamente en los pares donde yo tengo operaciones ok entonces le voy a dar acá a doble clic a la carita feliz del bot y voy a la parte de común donde sale permitir trading automático yo obviamente necesito que el bot ejecute operaciones porque me tiene ejecuciones todavía en flotante ok que serían estas dos operaciones de 0.24 lotes cada uno como les dije esta operativa está muchísimo más cerca de la venta o sea está mucho más cerca de este take profit que de la compra por lo cual yo voy a tratar de ejecutar solamente compras para que todos los bots si me tienen que abrir operaciones que no juro me abrirán operaciones pero si me tienen que abrir operaciones que me sigan en la misma tendencia de esta porque si el mercado se me sigue yendo para abajo seguirán ejecutándose los martingalas y los take profit obviamente quedarán más cerca cosa que se me hace muchísimo más fácil de salir de esas posiciones en positivo en algún momento entonces yo dentro de este par de la f investing si quiero cerrar definitivamente todas las operaciones yo acá le voy a poner en only long a ejecutar compras o sea only long ok y le voy a dar a ok esto lo que va a hacer es que todas las operaciones que vengan a partir de la siguiente vela de una hora se me ejecuten en solo compra cuando yo le digo al bot que solamente me ejecute compras el esta venta ok esta venta ya no la va a tomar para seguir haciendo martingalas entonces yo tengo que decidir acá si yo esta venta la cierro manual en pérdida que como ven es la operación de 0.24 que teníamos aquí ok que incluso ya bajó incluso muchísimo más de precio ok entonces yo puedo limitar esta 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 venta y cerrar con un negativo de 5.84 lo cual no lo vería nada mal para cerrar entonces yo lo que hago es simplemente cerrar esta venta en caso de que yo quiera salir definitivamente de todas las ventas para que el bot si me va a ejecutar operaciones que me sigue ejecutando compras para que estos take profit obviamente vayan bajando porque obviamente el martingal hará que los lotes se vayan multiplicando y vayan estando más cerca de del mercado de lo que sería el mercado y así cuando me toque a final todos los take profit yo simplemente puedo cerrar el auto trading que sería cerrar el auto trading y todos los bots me quedarían así con carita triste lo que yo tengo que tratar de hacer en estos días es tratar de salir de todas estas posiciones que tenemos actualmente en flotante ok que son todos los pares que nosotros estamos operando allí ok entonces si yo quiero cerrar lo que sería este par cat chf que está trabajando con la de fin besting que tienen tres algoritmos yo tengo que decidir hacia qué lado ir entonces yo voy a decidir el lado dependiendo de cómo yo tenga en este caso estructurado los tres yo solamente tengo un trade de la fscalper un trade del tren killer que me conviene a mí mejor yo prefiero cerrar el cel del 0 24 del cat chf en este caso cierro esta operación en negativo ok y como ven ahora todas las operaciones solamente el bot me puede ejecutar en compra de hecho voy a hacer una prueba aquí que esto no lo deberían hacer ustedes ok porque este es una cuenta real ok estas no son cuentas donde uno puede probar cosas pero justamente lo voy a hacer para que ustedes puedan ver que ahorita solamente tengo un bot que sería el tren killer o sea en este caso solamente un algoritmo del bota de fin besting que sería el tren killer que me está ejecutando una operación a la compra pero como yo ahorita le puse a la de fin besting que solamente me puede ejecutar compras en lo que hará eventualmente es que el fijo scalper y el afe scalper como máximo me pueden abrir compras no me pueden abrir ventas entonces si yo cambio a time frame de por lo menos cinco minutos el bot seguramente me va a ejecutar trades a la compra de quienes de los otros dos bots yo lo estoy haciendo aquí solamente por la prueba ok para que ustedes puedan ver cómo el bot solamente me ejecutará compras de hecho acá vean que el fijo scalper y el afe scalper todavía están en cero no me están ejecutando ninguna operación porque según los indicadores de entrada del bot en cinco minutos todavía no hay entradas interesantes para hacer en compra si yo por ejemplo pongo en m1 seguramente el bot en algún time frame me estará ejecutando solamente compras ok con estos tres algoritmos no me puede ejecutar ventas porque fue justamente lo que yo le dije al bot que solamente me ejecute longs ok que solamente me ejecute compras entonces cuando yo solamente le digo que me ejecute compras el bot no tiene de otra no tiene otra opción que solamente ejecutarme compras obviamente ya me abrió una compra de el afe trend killer solamente me podrá ejecutar compras del scalper y del fijo scalper en caso de que me quiera ejecutar operaciones ok obviamente seguirá el mismo martingala del trend killer pero no me ejecutará posiciones nuevas digámoslos así en venta ok eso lo que hará es que siempre los take profit se me mantengan por encima y en algún momento yo pueda cerrar las operaciones aquí estoy cambiando de time frames para ver si el bot me ejecuta alguna otra operación en compra por ahora en los indicadores del fijo scalper y de la f scalper les están dando venta segura de hecho esta es una caída bastante prolongada que me imagino los indicadores no tienen permitido ejecutar compras allí por eso el bot en ningún time frame lo está haciendo pero en algún momento el bot bueno digámoslo así los otros algoritmos también estarán ejecutando compras directamente dentro de esa dirección por lo menos ahorita no se está viendo que el que los algoritmos consigan buenas oportunidades de entrar allí para entrar compras lo que hará que eventualmente si se tienen que ejecutar compras ellos lo harán pero el trend killer si el mercado sigue cayendo me va a abrir martingala y me va a dejar este take profit más cerca eso lo que hará es que eventualmente yo tenga los take profit tan cerca que obviamente sin duda alguna yo voy a llegar a tocar ese take profit y voy a poder cerrar el par ok ya simplemente cuando tengas el par cerrado simplemente lo que se debería hacer sería cerrar el auto trading que eso sin duda me deshabilitará no solamente este par sino me deshabilitará todos los pares yo lo que estoy tratando de hacer es tratar de salir de todas las operaciones como ven acá la f scalper solamente le queda una operación cuando toque el take profit se cierra y yo aquí ya no opero más en lo que sería el dólar yen lo mismo que estoy haciendo en el cat chf en este caso ya el take profit lo tengo muchísimo más alejado que por lo menos en el dólar yen entonces yo necesito seguir abriendo martingalas para que el take profit de esta operativa de este par se me ejecute para yo cerrar definitivamente este par qué es lo que yo voy a hacer cuando se cierra el par en este caso cuando cierro el auto trading y ya no tenga ninguna otra operación yo voy a seguir dejando el bot activo aquí ok sólo que en carita triste con la misma gráfica y el mismo preset de configuración lo único que yo voy a esperar es desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero para volver a ejecutar operaciones ok eso es lo que yo voy a hacer pero vean que esto lo estoy haciendo eventualmente sólo porque tengo el mercado la verdad todavía con una distancia fuerte para tocarme el take profit en cambio en el dólar yen ya lo tengo cerrado porque está bastante cómodo para que me cierre esa última operación allí y yo ya poder salir definitivamente del dólar yen ok porque está la verdad a muy pocos pips de tocar el take profit de hecho vean que el beneficio de lo que sería que tiene el dólar yen es una operativa con un volumen de 0 13 solamente me está causando 2,51 centavos de flotante en negativo por lo cual yo podría incluso cerrar eso por esa operación a pérdida y lo único que me quedaría sería cerrar el bot que el bot ya está cerrado para ese par para que esa sea la última operación que ejecute acá por lo menos el AF investing no está consiguiendo otras posiciones para la compra para los otros dos algoritmos por lo cual esperaré solamente salir del AF trend killer en time frames de h1 como ya lo tenía allí dentro del mercado para que en algún momento si me tiene que abrir alguna posición que sea solamente compra en el trend killer de resto todos los otros algoritmos que es el Fibo scalper el AF scalper no me estarán abriendo más ventas para que así no tenga acorralado el precio y pueda salir de todos los pares antes del 15 de diciembre qué pasa si el para el 15 de diciembre no tengo cerrado todos los pares allí puedes decidir si cerrar en pérdida o dejar el bot solamente en uno que otros pares que obviamente si tienes presets de configuración bastante ajustados a tu capital no deberías tener mayor problema por ejemplo si estás trabajando con cinco pares y no pudiste cerrar dos de esos pares puede que hasta el 15 20 25 de diciembre pueda cerrar esos pares y ya empezar el 15 de enero o puedes continuar con tu operativa sin ningún problema sólo que para mí no vale mucho la pena el riesgo que se va a asumir con un mercado con poco volumen espero que este vídeo te haya gustado por favor regálame un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau chau chau